La Organización Mundial de la Salud afirmó el viernes que la muerte de un hombre infectado con la gripe aviar H5N2 fue por causas multifactoriales. La Agencia Sanitaria de la ONU había anunciado dos días antes el primer caso de infección en humanos por el virus, el de un paciente en Ciudad de México, que falleció el 24 de abril. Según la OMS, el paciente estuvo en cama tres semanas y después acudió al hospital por complicaciones respiratorias, presentando también otros síntomas como fiebre, diarrea, náuseas y malestar. Los médicos le efectuaron varias pruebas y detectaron que estaba infectado con el virus. La investigación está en curso. Hay una serología en curso. Eso implica un análisis de sangre de los contactos para ver si hubo alguna posible infección anterior. En este momento no lo sabemos. Es una muerte multifactorial. Así está pasando los archivos, por así decirlo. Las autoridades de salud mexicana indicaron el jueves que el hombre de 59 años, que era diabético, presentó una falla renal y después de unas horas, una falla respiratoria. El secretario de salud de ese país mostró su molestia por el comunicado inicial de la OMS, argumentando que hablaba erróneamente del primer caso fatal de la enfermedad. La agencia de la ONU informó el miércoles que se desconoce la fuente de la infección, pero en marzo se detectó un foco de gripe H5N2 en una granja avícola de Michoacán, limítrofe con el Estado de México. Además, se confirmaron otros dos casos en aves de corral, en marzo en Texcoco y en abril en Temazcalapa, dos municipios del Estado de México. En base a las informaciones disponibles, la OMS estima que el riesgo actual que representa el H5N2 para la población es bajo.